Estás dentro de mí De tu ternura Ay, niña linda Me enamoré De tus ojos la fe Y ese brillo angelical Que se refleja En tu mirar Y hacer Como si nada pasara Se me hace difícil Ven, toma mis manos Los invito a caminar Siento tantas cosas que quisiera demostrar Mirando lejos como las estrellas brillan Y en la oscuridad Eres la luz que ilumina Mi corazoncito por ti es en la gente Y le pido a Dios el poder contenerme Eres tu inspiración Porque acuerde digo esta canción Eres la melodía que me envuelve lentamente La sincronía de mi alma con la de tu mente Quiero ser conmigo y ganarme tu confianza Déjame estar en tu vida Ay, niña linda Me enamoré De tus ojos la fe Y ese brillo angelical Que se refleja En tu mirar Y hacer Y hacer Como si nada pasara Se me hace difícil Si fuera por mi Te daría mi mundo Te aseguro que los minutos se cortarían Y un segundo no basta para entregar Lo que tengo preparado para ti Para ti Para ti Niña bonita Eres tu Para ti Niña bonita Eres tu Niña linda Me enamoré De tus ojos la fe Y ese brillo angelical Que se refleja En tu mirar Y hacer Como si nada pasara Se me hace difícil Sí Para ti Mi niña bonita Te la dedica Pedirse Sport Record El laboratorio musical Jacob En la letra Necesita estar З为 Como se En la letra En la letra En la letra ChShop Laponemy En la letra Gracias.